¿Qué es la contingencia extraordinaria por material particulado de OPM 2.5? Ahora mismo estamos en las dos contingencias, la contingencia extraordinaria por material particulado de OPM 2.5 y la contingencia por ozono. Lo primero es poner el foco en las decisiones de las autoridades y en la política pública que tiene que mitigar el problema. Tuvimos un grave problema, sobre todo debido a que por falta de políticas eficientes, no se pudo decretar la contingencia ambiental a tiempo. Yo creo que hubo también errores en esta contingencia actual que estamos viviendo, porque todos los vehículos que pusieron en circulación sin que se lo merecieran, están contribuyendo a que no salgamos tan fácil de la contingencia. Y entonces sí, no se tomaron medidas para que dejaran de circular los vehículos. Así que es verdad, hay que ser más proactivo y más radical cuando hay daños graves a la salud. Pero en este caso, el material particulado OPM 2.5 está fuera de la política de contingencias. Entonces teníamos niveles altísimos de material particulado, sin embargo no pudimos tomar medidas contundentes para disminuir la polución, porque no existía un protocolo de contingencias para este tipo de contaminante. Ante la crisis ambiental que se vive en la Ciudad de México y el área metropolitana, la respuesta del gobierno local dejó mucho que desear. Y es que la situación, aunque se declaró extraordinaria, ha sido un flagelo para la salud de los capitalinos durante décadas. La Ciudad de México se encuentra entre las 30 megalópolis más contaminadas del mundo, y las políticas ambientales de la administración, encabezada por Claudia Sheinbaum, como la de hacer más laxo el esquema de verificación de los automóviles, poco ayudó a mejorar el ambiente. De la otrora, región más transparente. Es bastante significativo que este año tuvimos ya cinco contingencias ambientales hasta la fecha. El año pasado, en todo el año, hubo solo dos. Hay otras maneras de medirlo, pero simplemente eso ya nos dice que fue un error la implementación de esos cambios que hicieron más laxa la verificación de los vehículos. Mira, es un tema polémico porque la jefa de gobierno ha negado recientemente que 200 mil autos más estén circulando, pero la cifra surge de su equipo. Cuando ellos modifican el programa de verificación vehicular del 2019 y dicen que el anterior era muy estricto para exprimir a la ciudadanía, lo hacen más laxo y más autos que tenían el holograma 1 pasan a tener el holograma 0. Pero eso significa más contaminación. Ellos estaban conscientes de que iba a haber más contaminación, pero pensaron que era marginal, que era muy poquito. Y parece ser que eso sumado a las condiciones meteorológicas, pues no hicieron tan poquito el cambio. Y es muy importante que las autoridades sean autocríticas y que reconozcan sus propios perjuicios. Porque aquí hubo una mezcla de cosas. ¿Puedo hacer una medida populista para obtener apoyo, popularidad? Ellos adujeron, y puede ser verdad, el combate a la corrupción en los verificentros de la Ciudad de México. Pero incluso el combate a la corrupción no está por encima de la salud de los niños de la ciudad y de las personas enfermas. Creo que hacer más laxas este tipo de políticas restrictivas es un grave error, tomando en cuenta que en la Ciudad de México la principal fuente de PM2.5 son los vehículos, es el sector transporte. Ahora se habla mucho del incendio. Y es verdad que contribuyó a que aumentaran los niveles de contaminación. Pero los niveles de contaminación aquí son graves, aún cuando no hay incendios. Porque hablamos de un sistema de movilidad que privilegia al automóvil y que tiene emisiones del sector transporte altísimas, tanto para material particulado PM2.5 como los dióxidos de nitrógeno y ozono. Entonces estamos hablando de un problema que no es extraordinario, que no es coyuntural y que justo se debe a que las políticas de mitigación de problemas de calidad del aire han sido insuficientes. Han ido enfocadas a restringir el uso vehicular, más allá de dar alternativas de movilidad a las personas. La clave, todo el mundo lo sabe, es el transporte público. Los más pobres no tienen autos. Y hay que proteger también a la clase media que tiene autos, pero no a costa de la salud de todos, incluyendo esos automovilistas. Entonces desde la autoridad es importante que entiendan que la Constitución establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano. La salud es un equilibrio muy fino, pero cuando los gobernantes lo descuidan, nos enfermamos todos.